La enorme cantidad de gente que viene de todos los departamentos y que de igual manera nosotros en Managua debemos procurar asistir a la concentración del 23. Cumplimos seis años y esos seis años tenemos que celebrarlo a los grandes. Entonces, por hoy hemos finalizado, mañana todo el mundo a sus reuniones, ya los que la tengan, reuniones normales. La lucha de nuestra asociación no se detiene porque aún los adultos mayores necesitamos recuperar muchos beneficios que hasta hoy no hemos alcanzado.